Fernando Vega Olmos, un placer como siempre en esta edición del festival, desde su agencia, su consultora Picnic, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchas gracias, un placer. Con el programa de la publicidad, con marketing directo que también nos acompaña, Javier Piedraíta. Bueno, ¿qué ha visto? Usted lleva empollando toda la semana todo lo que hay por aquí. Todo. Y ha visto los grandes premios, tanto el español como el colombiano, como los de Brasil, etc. ¿Con qué se quedaría? Luego le recuerdo una frase sobre los brasileños. A ver, difícil elegir, pero bueno, como una especial predilección por lo del payphone de Colombia, ¿no? Me parece una idea de esas que le da una utilidad a algo que en realidad ya existe y que transformar los teléfonos en una manera de ahorrar para gente que tiene pocos recursos me pareció una super idea. Muy merecido el Grand Prix. Y de los demás que ha visto, ¿alguno de los Grand Prix no le ha parecido que era tan Gran Premio? Bueno, a ver, yo tengo un especial tema con la Fearless Girl que pusieron enfrente del toro de Wall Street. Primero, menor el comentario, pero no puedo no hacerlo, de que me parece que le cambió el contexto por completo a la obra de un artista italiano de una manera bastante injusta, ¿no? Porque supone que el toro simbolizaba la pujanza de América y ahora es como la amenaza para una niña de bronce. Pero salvando eso, no sé qué hace este fondo. O sea, me pareció muy lindo, pero no entiendo la legitimidad que tiene este fondo para subirse a una temática como la Gender Equality, que es algo demasiado serio. Y me gustaría saber, lo digo honestamente, no lo sé, no digo que no tengan legitimidad. Me gustaría saber por qué hicieron esa acción y qué tipo de cosa más allá de la acción están haciendo para empujar la igualdad de la mujer. Me gustaría... le pregunté a un montón de gente y nadie me lo supo explicar. Ni siquiera me supieron decir cómo se llama el fondo. Entonces esas son las cosas que uno diría, esta industria tendría que ser un poquito más exigente a la hora de premiar grandes premios, digamos, ¿no? O sea, muy merecido por ahí el premio, pero me gustaría saber qué hace el fondo por la mujer. Ha ganado el Gran Premio Español de esta edición con MRN Macán para el Banco Santander. Ha ganado de nuevo una larga película en su época, donde usted ganaba premios y muchos premios en este festival. ¿Qué cree que ha cambiado con estos nuevos formatos de larga duración, que luego terminan siendo trailers que se ven en internet, de mejor o peor calidad, en buena calidad, puesto que ha ganado el Gran Premio? Bueno, nada, yo creo que de vuelta, el contenido si es interesante no importa mucho lo que dure. O sea, si una historia te atrapa y te resulta interesante, más como hoy nos conectamos con el contenido, ¿no? Que es una decisión nuestra, veo o no veo esto, digamos. Me parece válido, me parece que está bueno que expandamos la frontera de los formatos, digamos, en duración, en plataformas. Y la verdad que, de vuelta, sigue siendo importante la calidad del contenido y si la historia te atrapa o no. Porque si te atrapa, si no te atrapa, 30 segundos es un mundo de largo. Y si te atrapa, 18 minutos, que creo que es lo que dura el film este de Santandar, nada, se te pasa muy rápidamente. O sea, que la verdad que sigue siendo, la idea sigue siendo lo más importante en esto, ¿no? En atrapar a la gente. Fernando, estamos viendo que Purifis ha anunciado que quiere restringir un poco, quiere, al menos, el año que viene, dejar de participar en grandes eventos como este. A mí, Casada, que tú también conoces, también dice que DDB también va a empezar a restringir lo que es su participación, su inversión en este tipo de festivales. Martín Sorrell también lo acaba de decir. Martín Sorrell también, tú eres crítico porque hemos visto también en el CDC. Tiene un poco tu opinión sobre todo esto. Estos en los festivales lo que está pasando es la tendencia de no ser hasta dónde va a ir o no va a ir. ¿Y hace falta ese cambio que decía Martín Sorrell? ¿Le hace una evolución a este festival? ¿Qué piensas tú de eso? No, yo la verdad no estoy muy de acuerdo. O sea, me parece que el festival al revés. Yo creo que esta industria se está expandiendo y en la expansión están apareciendo un montón de nuevos jugadores, que bienvenidos sean. A todos nos va a convenir los de la industria que el canal de navegación se vaya haciendo cada vez más ancho. O sea, en realidad en eso... Después de los intereses de cada uno de los holdings, me parece... ¿Qué es eso? Ya es muy opinable. Digo, no me pareció el momento más oportuno que Publix anunciara acá. Me parece que es como un golpe de efecto. Y tampoco quiero opinar las razones, porque leí por ahí que por el tema de esta plataforma Marcel que están por lanzar, no entendí muy bien por qué ligaban una cosa para la otra. Algunos dicen que es porque, bueno, invierten 20 millones de euros en el festival y entonces ese dinero lo necesitan para desarrollar Marcel. Yo creo que acá hay muchos intereses. O sea, en realidad, me parece, en todo caso, que cada vez... Me parece peligroso para ellos, porque ya estamos con los Accenture y las consultoras y los Deloitte. Comprando agencias. Y la verdad que en cuanto le vayan dejando más espacio, más se van a meter. Yo creo que, de vuelta, a lo que nos importa el mundo de las ideas, que es como yo defino esto, y el mundo de la construcción de marcas, Cannes sigue siendo una referencia y lo va a seguir siendo con Publix, sin Publix, con DDB, sin DDB, con o sin WPP. Hay un poco también de... me parece de falta de timing en anunciar estas cosas, ¿no? Mucho más no podría decir. Bueno, ha habido años en que usted ha sido crítico de términos con el festival. ¿A este festival, en todo caso, le hace falta algún cambio? ¿Usted le pondría algo? ¿Le quitaría algo? No, yo a este festival lo que le hace falta es jurados que sepan. Porque la verdad que hay muchos jurados que la verdad que no... Es hasta raro que sean jurados. En términos de que no sé si es talento preparado para juzgar ideas como se deberían juzgar, digamos, ¿no? Pero bueno, también la realidad es que los van cambiando todos los años. Necesitan 300, 400, 500 jurados y eso lleva a que, bueno, no... Yo creo que también tenemos que relativizar, relativizar, ni quitarle importancia, ni darle más importancia de lo que tienen a los premios, ¿no? O sea, en algunos casos premian ideas que valen la pena, en algunos otros casos uno medio se sorprende... Pero en definitiva yo creo que hay como tres... Dentro de las buenas ideas que uno ve en el festival, hay tres grupos. El trabajo trucho, el scam work, que todavía sigue existiendo y parece mentira que lo sigan premiando. Uno ve cosas que dice, ¿cómo están premiando esto que es a todas luces algo que está hecho para ganar un premio? Ese es el primer grupo. El segundo grupo son aquellas cosas que... Hay una frase que a mí siempre me gustó de Thomas Paine, que en inglés dice, Up as a rocket, down as a stick, ¿no? Sube como un cohete y baja como un palo. Y en realidad hay mucho de eso acá. Hay mucha cosa que uno ve y termina diciendo, Sí, un fuego de artificio que no va a tener mucha relevancia en esta industria y a lo mejor dentro de unos meses ya nos vamos a olvidar de eso. Y después hay un grupo menor, pero que va creciendo, de marcas que tienen mayor compromiso, que hacen ideas de más largo plazo, etcétera, etcétera. Y eso es lo que yo creo que debe, debería ser premiado y debería ser reconocido, de marcas reales, grandes, que se mojan, que intentan hacer algo realmente en el mundo del que vive. Y no hablo de cosas sociales, ¿eh? Hablo de que hacen cosas importantes para las personas y que tienen ellas legitimidad para decir, yo estoy haciendo algo con respecto a este punto. Y el tema de las marcas que se meten en política, como estamos viendo hablar con Trump, estamos viendo en el, ¿no? Son marcas que se posicionan políticamente y han hecho ahí un poco el tema multicultural. Hemos visto varios ejemplos, habla de Superbomb, ¿me acuerdo? Coca-Cola criticaba a Trump, que nada menos que Coca-Cola. No, Smirno, la marca de bebidas alcohólicas, así que no sé cómo... Bueno, yo creo que si las marcas quieren ser relevantes, si las marcas quieren ser relevantes en la vida de la gente, la política es relevante para nosotros, para las personas. Sí, pero las marcas siempre han tenido miedo. Sí, bueno, pero eso lo van cambiando, bueno, también Trump es como una cosa que es increíble que le suceda al mundo, ¿no? O sea, la verdad que estamos hablando de una cosa que nos deberíamos meter todos en... Yo siempre pienso que el señor tiene un botón rojo que si lo llega a apretar por equivocación desaparecemos todos. Bueno. Nada, yo creo que las marcas tienen que tener un punto de vista acerca de la sociedad en la que hace el negocio. Es tan simple como eso. Bienvenido sea que se vayan mojando cada vez más. Pero no solo están, también tenemos en Argentina políticos corruptos, en España... En todos lados. Y se van a los americanos están haciendo ese tipo de publicidad que llama la atención, por eso te lo preguntaba. Sí, sí. Bueno, algo muy sorprendente es que desde 2008, donde creo que fue el año en que usted ganó el gran premio con DAF, si no recuerdo mal... Sí, con AX. Sí, con AX, han pasado muchas cosas, pero de repente ha aparecido la eclosión, hablábamos de las redes sociales, pero también la eclosión de la compra programática, del real time bidding, para un creativo que tanto valora las ideas, estos momentos en los que el viability es casi casi el único objeto de debate y de deseo entre los anunciantes, las agencias y las grandes redes sociales, ¿cómo lo vive? Es que nunca nada va a ser más importante que la capacidad que tenga una marca de atraer a las personas. O sea, yo creo que la diferencia es que nosotros antes construíamos megáfonos, ¿no? Y ahora construimos imanes, porque la realidad es que es muy difícil llegarle a la gente si la gente no viene. Y eso es muy diferente de cómo uno construye un megáfono, que es de mí hacia afuera, a cómo uno construye un imán que es de hacia afuera, hacia mí, en todo caso. Pero bienvenido sea, cuanto más posibilidades tengamos de contactar con las personas, mejor y más rápidamente se van a poder construir las marcas. O sea que la realidad yo creo que es positivo, es bueno lo que está pasando en esta industria. ¿Y The Picnic nos puede contar algo, lo más novedoso, clientes, acciones que estén realizando ahora mismo, que podamos ponerle cara y ojos? Nosotros formamos parte de un pool de compañías que está trabajando mucho con Shell, con una iniciativa llamada Make the Future. Parte de esa iniciativa, Gravity Light y algunas tecnologías nuevas ganaron leones acá este año. Así que Shell es como nuestro cliente global más importante. Pues Fernando Vega Olmos, muchas gracias por acompañarnos. Esta pincelada casi anual y que se repita muchos años. Ojalá, muchas gracias. Hasta siempre. Muchas gracias.